¡Escúchense! 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 ¡Qué viento para ir al baño! ¡Tengo algo para ti! ¡Escúchense! ¡Escúchense! ¡A mi canción! ¡Siempre! ¡Habrá suficiente lugar para ti también! ¡Escúchense! Un exulsado El exulsado Y el reto se dañó Y el reto se dañó Y el reto se dañó Si, limpio estoy Por eso siempre voy El exulsado es mi señor Baños, 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 baños Baños y señor Gracias, 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 polvo Y el reto se dañó ¡Gracias, gracias, polvo! ¡Gracias, polvo!